... Juan Carlos Tomás Castillo, primero, acá yo, Juan Altega Soliano. Juan Carlos Tomás Castillo, primero, acá yo, Juan Altega Soliano, acá yo, Juan Altega Soliano. Y le digo, oye, esta propuesta la formulan aquí o la hacen en Tabasco, ¿no? Pues en Tabasco es que traen el mismo error consecutivo en los otros días. Sí. ¿Tú traes este error ayer y nos vuelves a la que quieras? Sí. ¿Tú participas en la asociación y no traes la documentación legal de la empresa? ¿Cuál es la otra? No, no. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.